El cadáver fue recuperado aproximadamente a las 5 y 40 de la tarde, cuando dos buzos de la comunidad se lanzaron a las aguas del mar Caribe, desafiando el fuerte oleaje y la poca visibilidad que se registraba en la zona. Mi hermano era un muchacho que todo el mundo lo quería aquí en el barrio. Ese era el hermano que yo más quería de la familia. Y todo el tiempo lo voy a seguir queriendo, que él no esté ya. Un muchacho que usted lo puede decir, llévenme a esto aquí, se iba sin ningún problema. Y ya se perdió esa vida. Y mire cómo estamos aquí, desamparados. Juan Rosario cayó a las aguas del mar Caribe en momentos en que pescaba alapa. Estaban en la orilla del mar, en una cosita que hay bañando. Y subió una ola y nos llevó a los doyos. No sabía que eso pasara, pero que ellos podían hacer, digamos. Ellos se tiraron a tratar de socorreros. Inclusive me dice uno de los que estaban aquí, que él lo traían hacia afuera. Y le tiraron soga y cosas. El peso de él, no, no. Los otros no pudieron soportarlo. El menor de tres hermanos y quien cursaba el séptimo curso de básica, acostumbraba a acudir al lugar. Ellos venían porque, imagínate, se han nacido de ahí mismo. Es un muchacho que está impuesto aquí al área. Y ellos vivían en esta área aquí y se mantenían aquí recogiendo la apa y haciendo cosas aquí en esta área. Además, familiares de las víctimas expresaron sus quejas porque las brigadas rescatistas decidieron suspender la búsqueda. Y yo digo que es porque se retiran de la búsqueda si el sol todavía está afuera. Ni los bomberos, ni la defensa civil, ni la marina están aquí. No podemos arriesgarlo a ellos, a que por un caso se pierdan más. Pero notificarle a la familia el por qué se retiraban de la búsqueda tan temprano, a las cuatro de la tarde. El cadáver se encuentra en estos momentos en la vivienda donde residía el adolescente junto a sus padres. ¡Gracias!